Bueno mis angelitos, pues ya se me hizo de noche y hasta ahorita tuve un tiempito. Hoy fue lunes 16 de agosto del 2021, nos vivimos nuestro día 228 y nos restan solamente 137 días para terminar este año mis ángeles. Estamos comenzando nuestra semana número 33 y la gran pregunta para todos, incluso para mí, qué hemos hecho para alcanzar nuestras metas mis ángeles. Digo, aparte de quejarnos que es lo que yo creo que hemos hecho la gran mayoría de nosotros y digo la gran mayoría porque me incluyo mis ángeles. Y cada día que pasa son menos los días que nos quedan para acercarnos aunque sea un poquito a esas metas. Así es de que hay que echarle ganitas mis ángeles. Esta semana mis ángeles le estamos comenzando con Venus entrando en Libra. Y esto yo creo que es bueno, para comenzar la semana creo que es perfecto. Por supuesto que no estoy diciendo que vaya a ser fácil para todos los signos, pero vamos a tratar de dejar de lado un poquito los pesares mis ángeles y a concentrarnos en las cosas buenas que ya tenemos en nuestras vidas. Creo que en ocasiones, pues muchas veces pasamos demasiado tiempo pensando en lo que no tenemos y en lo que según nosotros necesitamos para ser felices. Y ya que tenemos las cosas que tanto deseábamos, esas por las que tanto sufríamos, nos damos cuenta de que pues no lo queríamos tanto como pensábamos. Y también nos damos cuenta que tampoco nos dio la satisfacción ni la gran felicidad que nosotros esperábamos que nos diera. Así es de que esta semana mis ángeles no hay que centrarnos tanto en las cosas materiales. Vamos a ponernos de acuerdo con nosotros mismos, que es lo que necesitamos para ser felices, pero no material. ¿Qué nos está haciendo falta? Esas cosas que si nos vamos de este mundo sí que nos las vamos a llevar porque son un buen recuerdo, porque fueron un momento súper agradable que nos dejó una huella, porque fue, no sé, el recuerdo tal vez de una persona que marcó nuestra vida de una manera bonita, de una manera agradable. Lo material generalmente no nos lo llevamos mis ángeles. Así que esta semana vamos a tratar de no sufrir por cosas materiales. Yo no digo que no, las que tenemos que son pues de uso inmediato mis ángeles, el pago de nuestras facturas, la comida, los pagos de las escuelas, cubrir las necesidades de nuestros hijos, ahí sí ni cómo hacerlo. Pero de repente, no sé si les ha pasado a ustedes que de repente queremos una bolsa, unos zapatos, los hombres una corbata, un traje, un reloj, y trabajamos mucho para tener aquellas cosas y después las cosas las tenemos por ahí en nuestro clóset sin utilizar. O de repente, la ropa, mis ángeles. Yo soy una persona de esas que compró ropa antes de enfermarme y de hecho la ropa me llegó cuando estaba en el hospital, mis ángeles. Ropa que tal vez ni siquiera me hubiera podido poner y ropa que a la fecha no me he podido poner porque no estoy saliendo, estoy encerrada. Y en el momento que yo quería esa ropa, pues olvídense, mis ángeles, es que yo la quiero, yo la necesito. Pues no, tal vez sí la quería, pero no la necesitaba y ahí está la ropa guardada. Creo que me podía haber ahorrado un dinerito y sobre todo creo que me hubiera evitado estar pensando en que yo quería la ropa y que yo la quería y que yo la quería cuando ni siquiera me la he puesto, mis ángeles. Creo que ahí es donde nos damos cuenta que en ocasiones sí somos un poquito frívolos. Y no digo que no, sobre todo a las mujeres nos hacen muy felices cuando nos sentimos tensos o tristes. Salir de repente a comprar alguna cosita, yo creo que eso es totalmente normal en la mayoría de nosotras. Ay, bueno, caballeros, ¿qué quieren? Bien, nos dedicamos desde que Dios amanece hasta que termine el día a atender la casa. Aún si trabajamos tenemos que llegar a hacer qué hacer, arreglar la cama, levantar, porque mientras que los hombres pueden dormir en medio del desorden, las mujeres no podemos. No sé si les ha tocado a ustedes, mis ángeles, que si no arreglaron la cocina, a las 3 de la mañana se levantan a lavar los platos, porque no luego se hacen bichos. Entonces yo creo que las mujeres sí que nos merecemos de vez en cuando darnos un gustito, aunque sea chiquito. Bueno, bueno, ustedes también, caballeros, un relojito, una corbatita, ok, nadie les dice nada. Pero sí, mis ángelitos, vamos a tratar de buscar qué cositas son las que nos dan satisfacción, cuáles son las cosas que nos hacen felices, que no sean materiales. Esta semana vamos a dedicarnos un poquito más a nosotros, pero no viendo únicamente lo que necesitamos de cositas que cuestan dinero. Vamos a darnos una revisadita a ver qué es lo que nos está haciendo falta. Y vamos a tener una tarea esta semana, mis ángeles. Quiero que todos los días escriban en una libretita algo bueno que tengan en el día. Y al final de la semana lo vamos a revisar, a ver cuántas cosas buenas tuvieron. Por ahí me lo van a dejar en los mensajitos al cerrar la semana. Y voy a tratar de ponerles un mensajito de fin de semana, para que veamos todos qué fue lo que me contaron. Les voy a dejar el mensajito a partir de mañana martes en comunidad. Y quiero que me dejen al final del día, por ahí escrito, qué fue lo mejor que les pasó en el día. Vamos a ver si realmente las cosas andan tan mal, o si somos nosotros los que estamos viendo más oscuro el panorama de lo que es. Pero bueno, esta semana, mis ángeles, definitivamente vamos a vivir el día. Sí, sí, igual que en Alcohólicos Anónimos, solo por hoy, mis ángeles. Vamos a olvidarnos del futuro, de lo que vamos a hacer en unos años, y vamos a vivir nuestro día en presente, concentrándonos en lo que tenemos ese día que estamos viviendo para salir adelante. Y mañana, pues, ya se verá, mis ángeles, ya se verá. Y ustedes dirán, ¿y qué le pasó a la abuela que está tan alivianada? Si siempre nos está diciendo lo contrario. Bueno, mis ángeles, con el asunto del bicho, no está tan fácil ese asunto de hacer planes. Y precisamente por esto, inicié preguntándoles qué era lo que habían hecho para sacar adelante sus metas. Yo creo que me quedé definitivamente inmóvil este año, mis ángeles. Y creo que ustedes lo han notado, que no he estado tan activa como en años anteriores. Pero este ha sido un año muy difícil. Lo comencé mal, mis ángeles. Porque ya ven que lo comencé con el bicho y no fue agradable en absoluto. Y de no ser por esos dos angelitos que me echaron la mano, esta abuela ya sería cadáver. Definitivamente. Pero no solamente fue eso. El ver cada día, hasta la fecha, mis ángeles, que se están yendo, amigos míos, que no hubo tiempo, ni ocasión tampoco, ni de despedirme, ni de volverlo a saber. Ha sido muy difícil. Y parte también, mis ángeles, porque todo ha cambiado. No solamente para mí. Creo que esto sí es en la vida de todos nosotros. Ha cambiado la economía. Y, pues sin duda, va a tardar bastante esto en volver a la normalidad. Y es que vuelve lo que nosotros conocemos como normalidad. Y creo que cada uno de nosotros también ha cambiado la forma en la que está trabajando. Para las personas de mi edad, vaya si está siendo complicado, mis ángeles. ¿No es lo mismo levantarnos en la mañana, ponernos todas guapas y salirnos a abrir nuestro negocio o la oficina? A levantarnos en pijama, sentarnos frente a la computadora en pijama y arreglar todo desde nuestra computadora. De inicio yo no digo que no. Tal vez puede ser muy agradable, pero ya con el paso de los días, creo que sí llega a deprimirnos un poquito. Pero ni hablar, mis ángeles, hay que continuar. Esto, gracias a Dios, ya está por pasar, mis angelitos. Yo siento que vamos a terminar el año con el bicho, ciertamente, pero ya mediados del 2022, creo que sí vamos a poder comenzar a respirar tranquilos. Así que ánimo y hay que seguirle. Espero seguir yo todavía por aquí, porque créanme que tengo terror de que llegue la época de frío, mis ángeles. Y aunque yo ya tengo las dos vacunas, de cualquier manera me da terror este asunto del bicho, mis ángeles. Terror. Nunca me había sentido tan enferma y creo que nunca había tenido una enfermedad tan desagradable como esta del COVID. Así es de que cuídense. Y digo cuídense porque creo que ya aprendimos algo del bicho, creo que ya le agarramos respeto la mayoría de nosotros. Aunque yo sigo viendo algunas tonterías. Yo estaba viendo hace unos días unas personas que estaban manifestándose para no usar el cubrebocas, para no vacunarse, etcétera, etcétera. Y yo que ya pasé por eso digo, caramba, estas personas de verdad no se darán cuenta que esto es necesario. Ahora sí que ya no es una cuestión de que queramos. Yo cuando lo de la influenza, mis ángeles, yo no recuerdo que ninguna amistad mía se haya enfermado. Y de hecho no me vacuné en contra de eso porque no lo consideré pertinente. No vi a nadie enfermo de esto. Pero con esto, mis ángeles, he perdido a muchísimos de mis amigos en un año, mis ángeles. Bueno, ni siquiera en un año, mis ángeles. Mi amiga de Chihuahua, esa que les había comentado, ahora en agosto cumplió un año. Y no deja de ser muy triste pensar que ella no tenía por qué haberse ido porque era una persona que se cuidaba. Pero lamentablemente muchas veces la gente que convive con nosotros no se cuida porque creen que a ellos no les va a pasar. Y efectivamente a ellos no les pasa. Les pasa a mamá, a papá, a los abuelos o a gente que es un poquito más sensible. Y esto es muy triste. Pero bueno, esto es otro tema. Y bueno, les comento esta parte de que de repente el encierro a muchos ya nos empezó a pegar. El cambiar el trabajo que hacíamos en la calle y generalmente hacerlo de repente en casa. También nos causa la mayoría de nosotros tarde o temprano depresión. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué nos estás diciendo esto, abuela? Si estamos hablando de cómo nos va a ir la semana. Pues precisamente por eso. Porque algunos de nosotros vamos a andar en general un poquito bipolares. Sobre todo los signos de agua y los de tierra. Cuidadito, mis ángeles, que van a traer unos cambios de humor de padre y señor niño. Mientras que lo que son los signos de aire y de fuego, pues ustedes, mis ángeles, van a estar un poco imprudentes, sin malintención, por supuesto. Más bien tratando de poner de buenas a las personas con algunas, pues sí, sí les va a resultar. Les van a arrancar una sonrisa. Y a otras les va a molestar. ¿Por qué? Porque andamos el modo sensible. Y mientras que los signos de aire y los de fuego van con la idea de hacernos reír un poquito, pues mis angelitos, algunos sencillamente vamos a estar, pues, bipolares. No nos va a parecer que nos quieren hacer reír. Vamos a decir cosas como... O sea, ¿no te importa lo que te estoy diciendo? Oye, te dije que me siento triste. ¿Tú por qué estás tan feliz? Para que me les extrañen, mis ángeles. Así que los signos de agua y los de tierra a bajarle dos rayitas, que la gente no tiene la culpa de nuestro mal humor ni de nuestros cambios de humor. Y los signos de aire y los de fuego a controlar esas bromas y los comentarios fuera de lugar. Porque lamentablemente, mis ángeles, algunos de nosotros sencillamente vamos a estar muy ocupados con nuestros problemas y vamos a traer cero sentido del humor. Y cuando esto sucede, pues, pasamos, mis ángeles, a la molestia en cuestión de segundos. Entonces, esta semana, cuidadito y a controlarnos todos. Los signos de agua y los de tierra, cuidadito, mis ángeles. Que miren que la gente no tiene la culpa de lo que nos sucede. Y el hecho de que nosotros estemos de malas no quiere decir que tengamos derecho a poner de malas a los demás. Porque aunque ustedes no lo crean, mis ángeles, a veces una mala mirada, una mala contestación, cambia el ambiente de una familia en un dos por tres. Y yo lo que les sugiero es apostar por la paz y la armonía esta semana. Que miren qué problemas ya tenemos muchos para que los provocamos. De los signos de fuego, pues, ustedes también van a andar un poquito bromistas tratando de arrancar la sonrisa, igual que los de aire. Pero ustedes, los de fuego, en especial, sobre todo, Aries y Leo, mucho cuidadito con los arranques, mis ángeles. Sagitario, ya sabes que tú tienes que morderte la lengüita. Pero tanto Leo como Aries, nada de andar haciendo corajes y cambiando el ambiente familiar. Porque ustedes, si alguien no se ríe de la broma, también se enojan. Ah, ¿estás enojado o estás enojada? Y la persona que ya anda sensible, pues, de ahí ya prendieron la chispa para convertir aquello en un incendio. Así que cuidadito. Y los de Aries, sí, sí, ustedes tan coquetos, tan lindos, tan simpáticos. Sobre todo Géminis, cuidado con tus bromas, Géminis. Tú lo haces para romper el hielo, porque te encanta ver que la gente está contenta, que se está riendo. Pero cuidadito con lo que dices, nada de ser imprudentes. Si tú ves que la persona ya está tensa, nos guardamos las bromas. Sagitario, por tu lado, tú también cuidadito con las bromitas que sueles hacer en ocasiones. Si tú ves que el ambiente está un poquito denso. Bueno, entonces por ese lado, mis ángeles, ya lo saben, hay que controlarlos. Por otro lado, esta semana vamos a tomarnos las cosas con mucha filosofía, mis ángeles. Esta semana vamos a tratar de tener paciencia con la familia, y sobre todo con la familia política, mis ángelitos. Sí, 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 sí. Esos suegros, suegras, los cuñaditos, los primos políticos, los tíos políticos. Porque la energía de la semana en este tema va a estar bastante intensa. Y por supuesto que hay signos que van a estar un poquito más afectados que otros. Pero ahora sí que en general les voy a comentar que nosotros, mis ángelitos, no podemos responder por los actos de la familia. Sí, 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 mis ángelitos. Así es de que no hay que pasarle la factura a la pareja esta semana. Porque no está bien, mis ángeles, que si nuestra pareja tiene problemas con nuestra familia, después nos pase la factura a nosotros. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque no importa cuántas veces un muchacho o una muchacha le diga a su madre, no te metas con mi pareja, es mi pareja, yo la elegí, yo la quiero o yo lo quiero, etcétera. Porque, ¿qué creen? Si es la mamá, la mamá o el papá pues le va a decir, ay, pues ámala tú. Pero a mí me cae gorda tu mujer y punto final. Igual con los yernos. Oye, no le digas a mi marido tal o cual cosa, acuérdate que es el padre de tus nietos. Además no es tal malo. ¿Y sabe lo que hace la mamá de la muchacha o el papá o los hermanos? Ay, bueno, pues sí. Sí, es el papá de tus hijos, pero a mí no me llaman nada, es más, aquí nosotros no lo queremos. Y de ahí, mis ángelitos, bla, 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 bla. Y todos los defectos del susodicho se van como hilo de media. Y salen a relucir todos los defectos que tiene su pareja y también los que no tiene. Y ahí díganme qué es lo que puede hacer ella o él. Nada, mis ángeles, absolutamente nada. Así que por favor, un poquito de cordura. Y si no se llevan bien con su familia política, pues no culpen a sus parejas, mis ángeles. Porque traten de que esos problemas no les afecten en casa, mis ángeles. Yo creo que en el mundo en este momento tenemos ya suficientes problemas de todo tipo como para meter uno más en casa. Igual es un problema, mis ángelitos, que no podemos resolver. Hay suegras que jamás van a querer a las nueras y suegras que jamás van a querer a los yernos. No importa cuántos pleitos tengan con él o con ella, simple y sencillamente no los quieren y punto y final. Yo tenía una amistad que acaba de morir recientemente, hace tres meses, mis ángeles, que a ella no la quería su suegra, pero ni tantito la quería. Quiero que sepan que cuando murió la señora, al momento de que leen el testamento, ahí todavía le dejó dicho. Si están leyendo este documento o se los están leyendo, quiere decir que estoy muerta. Y lo único que me duele y me voy a llevar como el peor dolor que puedo llevarme a la tumba, es que fulanito se casó con mangana. Maldigo la hora en la que se casaron y lo que más me duele es que esa tal por cual va a vivir en mi casa. ¿Cómo la ven, mis ángeles? Ni a Ul muerta quiso a la nuera. Y ella tuvo un matrimonio muy feliz que duró 40 años. El marido la adoraba y lamentablemente también él ya se fue por este asunto del bicho. Pero creo que los hijos de ellos vivieron en el día a día una linda historia de amor, a pesar de que no la quería la suegra. Y como este caso hay muchos, mis ángeles, tanto de yernos como de nueras. Así es de que por favor, mucho cuidadito esta semana con este tipo de temas y que no sean el motivo de que estalle la violencia en nuestra casa por cosas que no puede arreglar nuestra pareja. Pero bueno, ahí viene lo bonito. Esta semana también muchos de ustedes, mis ángeles, yo creo que ya lo notaron este día en la mañana, se van a ver y se van a sentir todos bellos ellos y todas bellas ellas. Así que hay que aprovechar ese encanto personal que van a traer para hacer más amistades, mis ángeles. Sobre todo en el terreno profesional, que si bien es cierto que de momento no me les pueden ayudar mucho porque no se está socializando demasiado, pues también es cierto que más adelante vaya que podrán abrirles muchas puertas para que ustedes avancen en sus carreras profesionales. Así que atentos esta semana y a sacarle jugo a la belleza. Y bueno, en el tema del dinero, pues ya se habrán dado cuenta que ni toqué el tema en ninguno de los horóscopos, mis ángeles, porque digamos que va a ser una semana bastante plana, sin demasiados cambios en la economía de ninguno de nosotros. Y sí, lo que sí es cierto es que muchos de nosotros vamos a tener que hacer algunos cambios para terminar nuestro mes tranquilos. Es decir, vamos a tener que guardar un poquito nuestra economía y no gastar en cosas que no necesitamos. No es una semana que vaya a ser mala en absoluto, pero ciertamente, mis angelitos, no nos va a faltar, pero tampoco nos va a sobrar el dinero. Así es que esta semana, pues hay que cuidar el dinerito y ya se la saben, el dinero, mis ángeles, se hace trabajando. Así que a sembrar, mis angelitos, para que puedan tener una buena cosecha, es decir, a trabajar. El consejo en el tema del dinero, definitivamente, no me tomen deudas de ningún tipo, mis ángeles. Si tienen para pagar sus cosas de contado, bien. Si no tienen el dinero de contado, hay que juntar el dinerito para comprarlas, pero nada de créditos. Así después no vamos a andar llorando ni quejándonos de que no podemos dormir pensando en cómo le vamos a hacer para pagar. En cuestión de amores, creo que la mayoría de los signos no van a andar el modo me enamoro. Creo que para la mayoría va a ser más el asunto de me siento un poquito solo. Así que, mis ángeles, por favor, esta semana no prometan permanencia dentro de una relación porque les va a durar muy poquito el gusto. Las parejas, mis ángeles, se hacen con el tiempo, con el trato, con los detalles bonitos, con esos puntos en común donde se reconocen a ustedes mismos, ya saben. En gustos, en la manera de pensar. No todo en esta vida, mis ángeles, es belleza para que tengan mucho cuidado con eso. A mí últimamente me ha tocado ver de repente señores que pues fueron mis amigos en la juventud que cuando los oye uno hablar, uno dice caramba, si estará conectado con la realidad. Los ve uno con muchos kilos de más, ya sin pelo, cabello canoso, le faltan dientes, pero eso sí, ¿eh? Quieren muchachas de 20 a 30 años, 90, 60, 90, educadas, con pelo largo, o claro que dice uno, caray, mis ángeles muy abusados con eso. Cada oveja con su pareja, mis angelitos, y hay que buscar parejas con las que tengamos cosas en común. Esas bellezas de infarto con el tiempo se pierden y lo que quedan son justamente esos puntos de encuentro donde ustedes se dan cuenta que piensan igual, que sueñan en las mismas cosas, que les gustan muchas cosas y que tienen mil cosas en común. Eso es lo que vale realmente, mis ángeles. Si están buscando únicamente su nochecita romántica y están en el entendido de que no van por nada a serio, pues adelante a buscar bellezas. Pero si están buscando una persona para envejecer con esa persona, una persona con la que ustedes quieren pasar el resto de su vida, hay que buscar puntos de encuentro, mis ángeles. Porque la belleza de verdad, miren, se los digo y se los firmo, se apaga. Y se los dice esta mujer que cada que se ve en el espejo dice, ay, no, esa definitivamente no soy yo. Y creo que eso les pasa a muchos de ustedes que me están escuchando. Los años no pasan en balde, mis ángeles. Y todo lo que se ve hermoso en este momento con el tiempo se desgasta. Así que abusados. Y bueno, en el tema de la salud, pues esta semana no tiene que ser mala para ningún signo, pero les recuerdo que más vale prevenir que lamentar. Así que no se me confíen. Por ahí ya les tengo yo un cafecito donde les voy a contar lo que le pasó a una amiguita mía muy querida. ¿Y la impotencia y la tristeza que ha estado viviendo esta pobre mujer? Por supuesto que le pedí su autorización para contarles, ¿verdad? O sea, no crean que nada más me pongo a hablar de vidas ajenas sin tonis o no. Sí pregunto. Porque creo que esta historia se ha repetido en muchos hogares y creo que si se las cuento podemos evitar que se siga repitiendo. Pero eso lo vemos mañana en el cafecito con la abuela. ¿Qué les parece? De momento les digo que en general la semana va a ser muy buena para todos nosotros. Así es de que no vamos a tener pretextos para no poder controlar esos cambios de humor que vamos a traer tan fuertes, los de agua y los de tierra sobre todo. Y sobre todo, mis ángeles, nada de andar comprando los boletos para esos trenecitos del terror y dedicarnos a pelear con la familia política toda la semana. Vamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos en este momento. Vamos a tratar de salir la semana en armonía y vamos a hacer lo que sea necesario para ser felices, mis ángeles, porque la semana viene bastante buena. ¿Cuándo se nos descompone la semana? Cuando nosotros estamos de mal humor o nos ponemos negativos. Así que arriba ese ánimo. Pero bueno, mis ángeles, por otro lado, Karen Najera, te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. No sé lo que te está pasando en este momento, mi ángel, pero ánimo, mi ángel. Que fíjate que todo pasa. Te lo digo por experiencia, ¿eh? Ya esta abuela ya fue, ya vino, ya anduvo de aquí para allá. Y te puedo contar, mis ángelitos, que los malos momentos siempre pasan. Y cuando pasan esos malos momentos, nos damos cuenta de que de una u otra manera nos fortalecieron. Y la vida, ten la seguridad de que esa siempre se encarga de poner las cosas en su lugar. Así que tranquila, mi ángel, deja que tus angelitos hagan su trabajo. Y tú ya sabes, hay que ir con la corriente, no contra de ella. Confía en que el padre sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer para que tu vida se acomode. Y aunque tal vez en este momento tú no entiendas lo que puede estar pasando o las injusticias que se puedan estar dando, con el tiempo te vas a dar cuenta que los cambios siempre son para mejorar, mis ángeles. O tal vez está saliendo una persona de tu vida y le está dando espacio a una nueva persona que te va a acompañar. Ánimo, mi angelito, que las cosas van a mejorar bastante para ti. Te mando un gran beso, mi angelito, y un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Y bueno, mis angelitos, ya por último, mil gracias por todos los correos que me enviaron preocupados. Los leí todos, ¿eh? Y ya contesté la mayoría de esos correos. Muchísimas gracias también a Brenda por el cafecito que me invitó y a Ceci y a María. De verdad que les valoro mucho, mis ángeles, esos cinco dolaritos, esos diez dolaritos, porque yo sé que el dinero en estos momentos está muy difícil, mis ángeles. Así que infinitamente gracias a ustedes. Y bueno, a aquellos que también me han estado dejando, pues para un cafecito, de verdad, muchas gracias. No sé, mis ángeles, quiénes son porque no he revisado, todavía no sé cómo hacerle para ver, pero les prometo que voy a investigar cómo es para saber. A Brenda yo la vi el día que donó a Ceci y a María porque estaba yo conectada viendo el chat, estaba trabajando en la computadora y me tocó ver. De los demás, mis ángeles, de verdad, que Dios me los bendiga y muchísimas gracias. Les prometo averiguar dónde ver eso. Y bueno, ahorita les contesto los mensajes que salieron en el día, en los videos del horóscopo, mis angelitos. Ah, y por ahí también a Luna y a Charlie, les prometo leyenda el miércoles. Ya les tengo por ahí una muy buena preparada. Si tengo tiempo ahorita en la noche, porque acuérdense que no es nada más que grabe el audio. Hay que editar el video, hay que subirlo. Si tengo tiempo, se los hago mañana. Si no, con toda seguridad, el miércoles les subo leyenda. Y para todos los que me han dejado preguntas de qué abuela es que me urge saber, etc. ¿Qué les parece si el sábado hacemos por ahí una pijamada de tarot para esos que necesitan saber cosas? ¿De acuerdo? Acuérdense, mis ángeles, que es socio, para que no se tomen las cosas así súper. Ay, no, es que tiene que pasarme. No, mis ángeles, es socio. Se lo recuerdo, yo no confío mucho en un tarot a distancia. Y aquí, pues, prácticamente nos divertimos. Ciertamente, muchos de ustedes les va muy bien con eso. Pero yo prefiero cuando las consultas son en vivo y a todo color. Lamentablemente, en estos momentos, mis ángeles, aunque quisiera. Y muchos de ustedes están en diferentes países. Pero bueno, eso lo vamos a ver el sábado. Acuérdense que para eso, el tarot por ahí les dejo qué es lo que hay que hacer en comunidad. Para que ya tengan por ahí su numerito preparado. Bueno, mis ángelitos, les deseo una semana llena de bendiciones y de alegrías. Estoy muy feliz de regresar. Mañana espero subirles alguna otra cosita que ya tengo por ahí lista y que sé que les va a gustar mucho. El miércoles, como les decía a Lunita y a Charly, les subo leyenda. Pero de momento, que Dios me los bendiga, mis ángelitos. De verdad, mil gracias, pero mil, mil gracias a esos que se desprendieron de sus dolaritos para que la abuela se comprara un cafecito. Que Dios me los bendiga. De verdad, mis ángeles, que pues sí me roban el corazón ustedes, mis ángelitos. Son detalles súper lindos y más ahorita. Me habían dicho del contenido premium y ese yo no lo he querido meter justamente, mis ángeles, porque sé que ese hay que pagarlo. Y ahorita pues no hay mucho dinero, así es de que pues voy a continuar así como estoy hasta la fecha. Mil gracias, que el Padre me los llene de bendiciones, de alegrías, ya se la saben. Yo soy Gina Mateos, estoy feliz de regresar con ustedes, de volver a leerlos. Y ya saben, no se me vayan sin dejarme un like. Compartan el video con sus amiguitos para que ayuden a la abuela. Y suscríbanse a mi canal, les va a gustar, ya verán. Bendiciones, mis ángeles. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Gracias por su tiempo.